Que vengan acá, que traten desde sus comunidades, traten de cambiarlas, traten de hacerlas mejor, que siempre luchen por su libertad y por ser ellas mismas y que nunca tengan miedo de expresar lo que ellas sienten. Y que los obstáculos de las mujeres hoy en día están en nosotras mismas. Todas como mujeres tenemos muchísimas capacidades, lo que falta es solo explotar esas capacidades y seguir adelante. Pero faltan muchas cosas nomás por lograr. Y me gustó mucho una parte que una de las entrevistas nos dijo que rompamos paradigmas. Y que somos capaces de todo y que si nos lo proponemos lo vamos a lograr.